Seguimos cantando En su prisión Lo enfermo estaba Y sin perdón Entonces Cristo Vivo a sentir Con gloria a Dios En mi libertad Entonces Cristo Vivo a sentir Con gloria a Dios En mi libertad Me libertad Me libertad Siento Hierro de esclavitud Siento la gloria De mi Jesús Por gloria a Dios En mi libertad En mi libertad Siento la gloria De mi Jesús Por gloria a Dios En mi libertad En mi libertad En mi libertad Algo puede decir a ti Algo puede levantar tus manos Y siento gloria a Dios Y por gloria a Dios Y por gloria a Dios En mi libertad En mi libertad Me libertad Me libertad En mi libertad En mi libertad Siento la gloria a Dios Y por gloria a Dios En mi libertad En mi libertad En mi libertad Pero con gloria a Dios Pero Dios no es Jesús Aleluya 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 Aleluya